Supe que anda de boca en boca el rumor De que al fin te olvidaste de mi, que ya tu no me tienes amor Que hasta de tus recuerdos salí, que todo se acabó Siento este cruel desvarío de ti, yo no le he dicho a nadie que tu Ni siquiera mal piensas de mi, ni que te has distanciado de mi Ni que perdí tu amor Ayer casualmente Mercedes preguntó por ti Y yo, como siempre le dije, que tu estabas bien Claro, que el caso no es igual para ti Se ve que tu prefieres romper, los lazos que te unieron a mi Cualquiera puede ya comprender, lo que te pasa a ti ¿Por qué de una vez no confiesas, que hay un nuevo amor? Razón, por la cual ya no tienes, que quererme más ¿Por qué? Si no es que tienes un nuevo amor, para que te olvidases de mi Porque tú no has negado el rumor, porque de tus recuerdos salí Porque eso se acabó, porque todo acabó Porque todo acabó Bienvenidos a Mi ¿Por qué? Gracias.